El tabaco, la hoja que ha forjado el progreso y la independencia de nuestra tierra. En la sede de Guarigua, Cajazán, San Gil, se llevó a cabo el primer congreso tabacalero organizado por las empresas compradoras de la hoja y la Federación Nacional de Tabacaleros de Colombia, Fede Tabaco. El evento tuvo como fin conocer a fondo la problemática de este sector agrícola y definir los lineamientos para favorecer a los cultivadores de tabaco. Al congreso asistió el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien reiteró el apoyo a quienes día a día subsisten a través de este cultivo. Y afirmó que el tabaco es un cultivo tradicional y que no está de acuerdo con la limitación de tierras para siembra de esta hoja que propone la Organización Mundial de la Salud. El gobierno está muy jugado, por ejemplo, y no va a aceptar algunas sugerencias que han hecho organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que pretenden que países como los nuestros empecemos a restringir el área dedicada a tabaco. Por el contrario, vamos a apoyar es que se aumente, vamos a seguir dando los créditos, celebramos que las asociaciones tabacaleras estén facilitando, por ejemplo, que los tabacaleros tomen los seguros contra los riesgos climáticos. De manera que, en vez de reducir las áreas, lo que hay es que ampliarlas. A su vez, el ministro aclaró que de parte del gobierno se están implementando medidas de prevención para el tabaquismo diferentes a la de extinguir este cultivo que se da en Colombia desde hace más de 200 años. Si se quiere hacer algún combate contra el tabaquismo, eso se hace con políticas de salud públicas, como las que ya tomó Colombia al adoptar una ley antitabaco, prohibiendo fumar cigarrillo en sitios públicos, excesos de humo en otras, en fin, políticas preventivas. Pero no es a base de sofocar el cultivo primario del tabaco en donde Colombia no está de acuerdo, y así ya lo hemos manifestado y así lo vamos a seguir diciendo. También hizo alusión a la importancia de la agremiación de los agricultores de tabaco representada en la Federación de Tabacaleros, FEDETABACO, y los proyectos que esta entidad, a través de su fondo nacional, ha venido implementando, tales como la construcción de jaguelles, canelles y mejoramiento de vivienda rural. FEDETABACO, federación que agrupa a todos los cultivadores de la hoja en el país, definió al Congreso como una gran opción para que se entienda que este cultivo puede ser productivo, pero que hay que implementar más desarrollo social para los cultivadores, ya que pese a las dificultades, los agricultores son conscientes del trabajo realizado por FEDETABACO en la consecución de recursos para generar proyectos que benefician socialmente a las familias tabacaleras y en la defensa del sector de apreciaciones lesivas hacia este cultivo. Hay un tema que se viene trabajando en este momento y es el tema de la OMS respecto de los artículos 17 y 18. El grupo de estudio que ha creado la OMS para que analice esto, ha concluido en cosas que están en contravía de lo que es el desarrollo de una actividad ilícita. En primer lugar está planteando el grupo de estudio de la OMS que se deben delimitar las áreas de cultivo de tabaco, que se debe eliminar la asistencia técnica, que se debe quitar el crédito para cultivo de tabaco y que todos aquellos apoyos que el Estado colombiano ofrece a las organizaciones y a las instituciones vinculadas con el sector sean quitados. Entonces me parece que es una remitida de la Organización Mundial de la Salud sobre un producto lícito, sobre un producto que históricamente lo hemos desarrollado no solamente aquí en Santander ni en Colombia, sino en el mundo. Más de 120 países cultivan tabaco por más de 30 millones de personas. Los tabacaleros contaron también con la presencia de varios representantes del gobierno local, departamental y nacional, quienes expresaron su apoyo al proceso de fortalecimiento del gremio y anunciaron mayor gestión en recursos para incentivar este cultivo. Es muy importante que el gobierno nacional desarrolle una política más agresiva, pero también, como lo decía el alcalde de San Gil, pero tenemos que dignificar también a estas familias campesinas, tenemos que apoyarlas para que puedan tener su propia tierra. El encuentro responde a la importancia que tiene el tabaco en la generación de empleo e ingresos para los agricultores, el cual también representa una fuente significativa de recursos fiscales y de divisas para Colombia. Me parece excelente, lo más importante es la integración de todas las regiones tabacaleras, y con la presencia de los entes gubernamentales me parece muy bien. De aquí pues deben salir muy buenas propuestas para adelantar, para mejorar el cultivo del tabaco. Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, más de 25.300 familias derivan su sustento del cultivo del tabaco, en aproximadamente 100 municipios a nivel nacional. Las principales conclusiones del Congreso reflejaron una identidad en el sector y el compromiso de los entes gubernamentales para apoyar a los tabacaleros de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!